Nos convocamos a las puertas del zoológico de la Ciudad de Buenos Aires porque venimos a denunciar la escandalosa licitación que quiere propiciar el gobierno de Macri de rematar el patrimonio público de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, este remate significa que se va a rematar, como dice la palabra. Los que han comprado, digamos, los pliegos de licitación no tienen que poner especificidades sobre qué es lo que quieren hacer en relación a la conservación de las especies, a la reproducción de las mismas, a los edificios históricos del zoológico, sino que por medio del remate quien ofrece más plata se queda con el zoológico. Y para nosotros eso es escandaloso. Eso no es la metodología que se tiene que adoptar de acuerdo a la ley de compras de licitaciones en relación a un zoológico que es de suma importancia para la población. Nosotros hoy estamos presentando en la sesión de hoy el freno a esta licitación, que más que licitación es un remate. Digo, nosotros desde el año pasado, del 31 de enero del 2011, que se terminó con el convenio, con la concesión de esto, estuvimos visitándolo. Acá no solamente está el problema de la fauna, está el problema del patrimonio histórico. Está la pérdida casi total de la biblioteca que estaba funcionando acá adentro. Miles de volúmenes históricos que se han perdido porque en el edificio donde funcionaba la biblioteca fue totalmente destruido. No sabemos dónde se encuentra esto. Y además el próximo que venga a la licitación, aquellos que compraron los pliegos, no van a cumplir con las necesidades que esto tiene. Gracias. 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 Gracias.